Pero no vamos a meter en este tema con otra faceta. Y en este caso me parece muy interesante lo que ha buscado Marcos a partir de lo que pasa con los transportes escolares. Que por supuesto pueden funcionar aquellos que llevan chicos al colegio privado, pero que también trabajan con los colegios estatales y no hay clases. Por eso mismo estamos en comunicación con Rodolfo Borgasukov, titular de la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares de la Ciudad de La Plata. Bueno, ¿cómo le va Rodolfo? Buen día. José María Oficina nos saluda. ¿Cómo le va, Oficina? Bueno, cuéntenos un poco cómo lo está afectando a ustedes, al sector que usted representa, justamente este parado docente que ya se sigue estirando. Y digamos, para los colectivos está bastante complicado. Son todos los que manejan la zona de 19, de La Plata, y bueno, generalmente se manejan con colegios estatales. Y bueno, ellos sí están bastante perjudicados por esta medida. ¿Y han tenido la posibilidad ustedes como prestatarios de un servicio de comunicarse con algún sector docente o no? No, no, el trato que tenemos no quisimos llegar a entrometernos en las medidas de ellos, pero la verdad nos está perjudicando bastante. Hay familias que están y viven del transporte, y esto perjudica económicamente. Porque estos días no se cobran. Claro, claro. Incluso nosotros venimos de hacer gastos, de poner los vehículos en condiciones, porque después no los podemos parar. Claro, claro. Ese es el punto. Y en general, más allá de este parado de 14 días, ¿cómo imagina que va a ser este año para el sector? ¿Un año difícil, un año conflictivo, a partir de no subir demasiado la tarifa que se le puede cobrar a los padres para no perder cargas, justamente? Y es un año bastante complicado para el transporte. Primero, bueno, siempre nos quejamos del tránsito, pero la verdad que esto no esperábamos una medida así, a tan largo plazo. Nos está preocupando, nos está preocupando esto. Le digo sinceramente, hay muchas familias que viven del transporte, y bueno, y tienen gastos y vivimos como todos, ¿no? Pero bueno, ellos tienen la posibilidad de hacer paro y perdurar en el tiempo. Nosotros tenemos que trabajar el día a día. Y nosotros trabajamos con los colegios. Y en este caso, la posibilidad, sobre todo de algunos que trabajan en su mayoría con empleados estatales, en este caso con docentes estatales, y en colegios estatales. Quiero decir, bueno, justamente está la complicación de que no tienen carga y por eso no cobran. Claro, claro. Ahora, esto lleva, por supuesto, a complicaciones, como usted dice, más allá de... Y lo mucho bajito, Vicina. Sí, decía que esto lleva también la complicación a partir de, como usted dice, nosotros tenemos que invertir para, o que tuvo que renovar, renovar, para que tuvo que poner en orden el vehículo, porque lo hacen en épocas que después, hasta fin de año, hasta julio al menos, no se puede parar. O sea, ustedes han invertido. En este caso, el tema tarifario que tienen acordado, ¿es el que consideran ustedes que es el que deben tener, o le tendrían que permitir tener una tarifa un poco más alta? Y es difícil, estamos en una época difícil. Sí, digamos que se va a cobrar un poquito más que el año pasado, pero, bueno, eso lo estamos charlando con los socios de la asociación. Perfecto. Y vamos a aumentar, o sea, de hecho, hemos aumentado en los colegios privados porque acompañamos los costos que tenemos, porque todo, como todos ustedes saben, y es de público conocimiento, aumentó todo. Así que, bueno, tenemos que dejar el vehículo en condiciones. ¿Hay una tarifa diferenciada para colegios privados y colegios estatales? No, no, no. No, no, no. Perfecto. Generalmente el micro cobra un poquito menos porque cargan más, pero bueno, eso siempre fue así. Siempre fue así. Acá las combis generalmente se manejan por el microcentro y, bueno, tienen, o sea, reparten menos chicos. Ahí está la compensación. Rodolfo, ha sido usted muy amado, gracias por atendernos. No, gracias a usted por llamarme y la verdad que estamos bastante preocupados y, bueno, estamos viendo a ver qué medidas podemos llegar a tomar y a presentar ante las autoridades, porque la verdad que económicamente nos están perjudicando bastante el paro docente. Rodolfo, un abrazo. Otro para usted.